¡Buenos días! ¡Buenos días! Como mencionas, pues vamos a estar hablando sobre el Club de Lectura Alejandría y sobre todo, pues, uno de los capítulos que estamos leyendo, una edición que estamos leyendo justamente. Aquí puedes ver, estamos leyendo Las Consolaciones de la Filosofía, de Elaine de Boron. Es un libro que trata sobre diferentes aspectos que nos han dejado diferentes filósofos. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre, como te mencioné, la frustración de Seneca. Entonces, como hemos mencionado anteriormente, lo que buscamos aquí con el Club de Lectura es a través de la lectura irnos conociendo, ir tomando aspectos importantes y relevantes en la vida. Así que tenemos la dicha de tener un espacio para poder leer sobre personas que han reflexionado sobre la vida, lo que incumbe el ser ser humano. Así que viene Seneca y habla sobre la frustración, todas las cosas que nos generan frustración. Desde personificar las cosas, desde las emociones que tenemos, las percepciones que tenemos, el cómo vamos dirigiendo nuestra vida. Y entre las dudas que nos ha dejado, entre las cosas que hemos podido nosotros venir y hablar y dialogar para ponerlo en práctica en nuestra vida diaria, para poder transformarnos, es esta idea primero de, tenemos nuestros deseos, ese camino que nosotros vamos llevando por la vida, pero que inevitablemente nos vamos a chocar con un muro de la realidad inquebrantable. Entonces, es la idea de que nosotros tenemos ciertas expectativas de cómo tiene que ser la vida, esas creencias que nosotros creemos de que tiene que ser de la forma en que nosotros consideramos, pero no siempre va a ser así. Porque está la vida que está fuera de nosotros, que es muy diferente a cómo realmente vemos la vida, porque al final, como yo veo la vida, es mi realidad, y como vos ves la tuya, es tu realidad. Aquí hay dos mundos muy diferentes, en los que podemos ir a trabajar con un objetivo, pero la forma en que lo vamos a hacer y la forma en que vamos a complicarnos, a facilitarnos, va a ser muy diferente. Y uno de los aspectos, entre varias cosas, que él habla bien interesante, es esta idea de, yo no soy mis emociones cuando estoy conmira. No sé si vos has escuchado cuando una persona, después de enojarse, dice, lo siento, esa no era yo, vos sos el que me provocaste a esto. Es que viene esta excusa, ¿verdad?, de después de un momento de rabia, de furia, decir, este no era yo. Pero viene Seneca y nos dice que eso no es un comportamiento, una idea totalmente racional. Hay un problema, una desconexión con uno mismo. Porque estos momentos en que nosotros, y en que todos nos vemos involucrados en la ira, y creo que uno de los trabajos más difíciles es el tráfico, yo creo que cada uno ahí tiene su punto débil cuando se le mete, cuando va limpita, y provoca mucha ira. Entonces, ¿cuáles son las dudas que nosotros tenemos detrás de todos esos comportamientos que nosotros mismos tenemos? Tenemos una expectativa, tenemos una idea. Pero lo que sucede es que está en una parte inconsciente de nosotros que no logramos ver. Son ideas de que a veces no tenemos claro de qué es lo que nos origina eso. Y Seneca nos dice, bueno, hay que tener un espacio para poder reflexionar sobre estas cosas y tener bien claro cuáles son las ideas que tenemos sobre nuestras expectativas y las situaciones que estamos viviendo. Y de esto vamos a estar comentando en el Club de Lectura y obviamente platicar acerca de si diferentes aspectos, yo lo decía, algo muy interesante que nos pasa todos los días y que podemos, cada uno de nosotros, tener una percepción diferente. Somos mundos diferentes cada uno y tenemos una manera de poder ver y observar la vida y tal invitación para que puedan obviamente ser parte de esto. Ve que interesante, estaba buscando ahorita porque me quería acordar quién escribió, porque es muy interesante esa parte de la percepción. Había mirado una entrevista donde hablaban del que cada uno de los filósofos tiene diferentes decálogos de vida y en los cuales se han puesto diferentes ideas para poder superar barreras, el conocerse y explorarse. Vos hablabas hoy, ahorita al inicio decían, de hablar de la frustración, que en el inicio pues todos llevamos a tener un momento de frustración en nuestra vida, desde niños, desde que no logramos hacer, andar en bicicleta al inicio, o que no logramos el poder salir bien en clase, o que a las chavales que nos gustan no les podemos decir una palabra. Y así va eso aumentando, la diferencia es cómo lo ves. Y un niño, es un chiste rápido, un niño se puede molestar en el momento, pero cuando mira que lo está logrando, ya se le olvidó. Cuando ya sos adulto y pasaste por un momento de frustración muy difícil, aunque lo hayas logrado superar, y ya lograste pasar esa barrera, emocionalmente te trasladas cada vez que tenés un golpe, te tropezás a ese momento de frustración. Los niños no hacen eso, los niños se les olvida y son felices. Entonces, otra vez, nosotros no, nosotros volvemos y volvemos a esa autocomiseración. Es parte de lo que ustedes van a estar platicando para estar realmente conociendo más, porque es muy interesante eso. Los adultos nos quedamos con la autocomiseración de que no pude, no lo logré, y cuando lo logro, igual vuelvo a acordarme que no pude y no lo logré. Sí, así es. Fíjate que este capítulo de la frustración, tuvimos la dicha de poder comentarlo hace un sábado pasado, en donde todos los muchachos también dieron diferentes opiniones, y parte de eso fue comentar sobre esta carga que constantemente se vive sobre las ideas que nosotros teníamos. Pero, como te mencionaba, son patrones, son hábitos, y Seneca nos dice que por eso tenemos que encontrarlos y reflexionar sobre ellos, para poder conocernos. Una vez nosotros podamos detectar este ciclo, esta constante frustración, es tener las ideas, como dice él, tener ideas claras, precisas, concisas, que te hagan transformar la vida, que te hagan transformar tu vida. Y creo que algo muy importante también es la idea de no, justamente, estamos leyendo, estamos leyendo eso, no frustrarse en el camino del autodescubrimiento y de la autotransformación. Porque vamos a encontrarnos ante esa idea de que es complicado tener que volver a recaer en eso mismo, en esa misma frustración, en esos mismos ciclos que cada uno está viviendo, para poder transformarlos y llevarlos a otros aspectos. Así es. Oye, me estaba buscando en una imagen donde salen unos platos, en los que, en vez de poner una parrilla, cuando uno lava su diferente utensilio que ocupa para cocinar, los coloca en una parrilla para que se sequen. En vez de colocarlos en esa parrilla, en el pantry, en su cocina, donde usted lo coloque, esta persona lo colocó en una parrilla que es la protección de donde va el desagüe de las aguas sucias. Entonces, la frase es muy interesante. El fotógrafo se llama Chema Madriz, Chema Amados, perdón. Y dice que encajes no quiere decir que estés en un lugar correcto. Y muchas veces, hablando de las consolaciones de la filosofía, el creer que nosotros, en nuestro pensar, que nos sentimos bien en un lugar, en el momento, porque encajamos, lo que hablamos hoy en la inicio con protección de los chavalos para evitar el bullying y todo eso, no significa que vas a estar bien, o sea, no significa que estás en el lugar correcto, porque puede ser que porque estés haciendo una labor, algo laboral, una profesión, vos estudiaste cierta carrera, pero tu destino te ha llevado, mejor dicho, dificultades de la vida te ha llevado a trabajar en otra cosa, estás trabajando, estás encajando, pero no estás en el lugar correcto. No es lo que vos querías hacer en ese momento. Entonces, comienza tu mente a hacer esa filosofía y comienza a indagar en que si estás en una frustración, si estás en lo correcto o no estás en lo correcto. Y qué bonito que puedas tener este tipo de práctica, porque esto no es solo de los adultos, esto es de los adultos. De la vida, del ser humano. De la vida, es del ser humano, es propio del ser humano. Y fíjate que con eso que estabas mencionando también, los aportes que da Seneca, es al final qué hace uno con las frustraciones y qué hace uno con lo que tiene en la vida. Él da un ejemplo muy interesante de los romanos. Los romanos, o sea, hoy en día, vamos a ponerlo 2,000 años después, tenemos canales y existen canales que todavía están en uso, están en funcionamiento. Entonces, es, ¿qué haces con las cosas que tenés? ¿Qué haces con las cosas que estás viviendo? Está entre esa frustración. Podemos quedarnos simplemente, así como decir que creemos que encaja, pero no necesariamente estamos en un momento o en un lugar adecuado. Pero la vida misma te va a decir, y en mí mismo también Seneca habla de esto, de que a pesar de que en este momento podamos sentir que estamos encajando, la vida misma nos va jalando, porque cuando hay cierta incomodidad, es que todavía hay lecciones que aprender. Cuando todavía tenemos ciertos malestares y dolores psíquicos, emocionales, es porque hay una lección. Y la vida tiene el trabajo y tiene esta mística, de verdad, de que va jalando, nos va empujando, nos va hincando, inclusive en esos lugares, nos más nos incomoda porque hay una lección que aprender. Entonces, todos estos elementos, como conclusión, todo esto lo que busca es que nosotros tengamos una mejor percepción sobre la vida, sobre nosotros mismos y sobre cómo interactuar ante todas estas cosas, no entreponiendo la idea de que el entorno tiene que cambiar, porque al final el que se transforma va a ser uno a través de las diferentes lecturas de los diferentes aspectos y eso es en sí también lo que busca el club de lectura. ¿Liveli, redes sociales, para que se unan al club? Así es, pueden encontrarnos en las plataformas de Nueva Acrópolis Nicaragua, ahí pueden inscribirnos, pueden contactarse con nosotros, nosotros inmediatamente vamos a comunicarlos. Y con un tema de poder unirse, ya llevamos tres capítulos, pero los libros que nosotros seleccionamos dan la apertura de que la gente se pueda unir a pesar de que el libro ya ha comenzado. Así que esta semana vamos a estar leyendo a Montage sobre la ineptitud, la ineptitud cultural, la ineptitud intelectual y qué es lo que nos quieren decir y transmitir de estas ideas. Por lo tanto, hemos hablado sobre el intelecto, sobre la frustración, sobre la falta de dinero, diferentes cosas que involucran al ser humano. Jeffrey, muchas gracias. A ver, ustedes están en las redes sociales de Nueva Acrópolis y ustedes pueden ser parte de este club de lectura y unirse a cada una de las sesiones y qué mejor es poder tener la compañía de otras personas amantes de la lectura y el hacer reflexiones acerca de los diferentes libros que ellos leen de igual manera que a usted le va a encantar leer. Nos vamos despidiendo de la revista Así este lunes. Los espero mañana martes, 8 en punto de la mañana y buenos días, Nicaragua. Nos vemos.